Este lunes 31 de octubre fue un día especial en la Feria Tlaxcala 2016, con la celebración del Día del Jubilado y Pensionado. Las y los festejados disfrutaron de las actividades al interior del recinto ferial y de una convivencia social que organizó el patronato de feria en el Salón Joaquín Cisneros Molina. Roberto Armas Arámburu, director general de Pensiones Civiles del Estado, explicó que en los últimos cinco años se realizó esta celebración como reconocimiento por haber prestado su servicio a la sociedad. Ellos han prestado sus servicios aquí al Estado desde hace bastantes años y pertenecen a cinco sindicatos que son los que pertenecen y cotizan a pensiones civiles. Entonces es el señor gobernador, como lo dispuso al patronato, de devolverle el espíritu familiar a la feria y sobre todo dedicarle un día a las personas de la tercera edad y sobre todo aquellas que en algún tiempo fueron activos. Este festejo contó con música en vivo, principalmente melodías danzoneras, que propició un ambiente agradable el cual hizo bailar a más de una pareja. El gobierno del Estado ha emprendido acciones para mejorar las condiciones de este sector, como poner en marcha un programa para aquellas personas que no puedan acudir personalmente al módulo médico. Hay un programa nuevo para atenderlos a través de servicios farmacéuticos, se les atiende en su domicilio, lo único que necesitamos es que sus familiares nos lo hagan saber, los metemos en la lista de visitas y periódicamente los van a ver a su casa y les dan su medicina en caso necesario, pero los mantienen checados. Ante este festejo, José Ramírez y Silvia Rojas, quienes brindaron 30 años de servicio al Magisterio y al Gobierno, compartieron su sentir. Es grato que reconozcan todos nuestros esfuerzos y nuestras dedicaciones en bien del Estado y de toda la gente. Estamos muy a gusto, de verdad muchas gracias, porque nos están atendiendo muy bien, eso nos da gusto, tuvimos acceso a la feria, a unos eventos y no, estamos muy bien, gracias. La Feria Tlaxcala 2016 está llena de sorpresas y celebraciones especiales para personas con discapacidad y adultos mayores. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.